Y bueno, en primer lugar, alguien ha preguntado qué efecto tiene el cambiar div por section, como he hecho antes. Pues precisamente a nivel visual o a nivel de funcionamiento no tiene ningún efecto. Lo he hecho porque hemos estado hablando de web semántica. Este ejemplo de bootstrap no está escrito para la web semántica, está escrito como etiquetas div antiguas convencionales y cambiar un div por una etiqueta de semántica no tiene ningún efecto visible. Pero al yo marcar algo como section y los distintos artículos como artículo, como dijimos, los programas que analizan para buscadores como Google el contenido de las páginas o los programas que utilizan información de la página para facilitar su navegación a gente con problemas de movilidad o con problemas de visión que no ven bien, pues saben navegar mejor por la página y saben entender qué está relacionado con qué, si este cabecero es de este texto, si este enlace corresponde a este artículo y entonces este artículo es un resumen del artículo expandido, etc. Entonces eso es lo que significa significado semántico, significado textual. Como que hay un lenguaje ahí que no son simplemente letras repartidas sin orden, sino que lo que está en una sección pues tiene una coherencia concreta y no es lo mismo un div que incluye una sección que divs que están en medio de botones para poner colores o formas o bordes. Por ejemplo, que a lo mejor utilizamos div o span o etiquetas así genéricas para dibujar cosas que son solo dibujos, pero las etiquetas semánticas pues son un significado lo que aporta. En resumen, no tiene efecto visual, tiene efecto de aportar significado semántico, un significado que no es visual, que es analizable. Otra pregunta que habéis hecho sobre algo equivalente como Bootstrap, pero para videojuegos. Bueno, yo de memoria no conozco qué librerías hay, pero las hay que son librerías JavaScript equivalentes a Bootstrap. Las puedo buscar, intentaré responderte por Twitter, pero lo que sí me acuerdo de memoria son no ya librerías, sino programas enteros para diseñar videojuegos que funcionan en HTML5 desde páginas web. Dos de ellos son Construct 2, que es este que veis aquí, la empresa es Escirre, es esta que veis aquí, y Construct 2 tiene una versión además gratuita y con elementos de arrastra y soltar, con su propio lenguaje de programación y con sus cosas podemos hacer juegos. Y otro de ellos es Game Maker, Game Maker de la empresa Jojo Games. Game Maker igualmente te permite, con su programa, tiene una versión gratuita que te permite construir juegos y el juego lo puedes desplegar en la web o lo puedes desplegar en dispositivos móviles, en el escritorio, etc. Me parece que ya para distintas plataformas hay que pagar, pero siempre podéis probar con el gratuito y veis que si os interesa, si os viene bien o incluso hacéis una primera versión con el gratuito. Estos programas después tienen un coste que es muy caro a lo mejor para los más avanzados, pero que para un nivel profesional no es caro y el gratuito está muy bien para aprender y para hacer cositas y entretenerse. Bueno, otra pregunta que habíais comentado es cómo heredar la navegación de una página a otra. Obviamente lo que es los estilos, repitiendo la cabecera, pues ya estás incluyendo el mismo fichero de estilo y si habéis cambiado cómo se ven los botones o qué tipografía usa una página, pues incluyendo la misma cabecera una y otra vez vais a usar los mismos estilos. Pero, claro, es cierto que si yo tengo aquí mi página hecha, donde yo he puesto aquí una cabecera con un menú y quiero que después, conforme vaya navegando, mantenga esa cabecera con ese menú en otras páginas, con HTML no tengo más opción que volver a repetir todo el código HTML de la cabecera. Hay una forma de hacerlo con HTML. ¿Cómo se hace en la realidad? Pues se hace con lenguajes de servidor como PHP. Yo desde PHP defino que la cabecera de todas las páginas va a ser un elemento en concreto y así después ya solo tengo que poner qué contenido varía, pero el contenido de la cabecera que se repite ya mando siempre el mismo, lo meto todo. Digamos que en una variable y mando la variable completa que ya la tengo definida en otro lado. O me creo un ficherito de plantilla que es la cabecera y incluyo ese ficherito en el principio de todas las páginas. Con lo cual ya con eso estoy repitiendo ese código HTML sin tener que escribirlo todas las veces. ¿Habéis preguntado cómo hacer un slider responsive? Pues es una pregunta interesante porque no lo había comentado, pero Bootstrap tiene un slider responsive. Con el propio Bootstrap, aquí por ejemplo, en Bootstrap el slider lo llaman carrusel. Se escribe así, carrusel. A ver si yo le puedo dar a esto zoom. ¿Vale? Tenéis aquí esta URL que es bootstrap.com barra examples barra carrusel. Carrusel. Y esto pues, aunque el ejemplo no es muy bonito porque tiene un texto y ya está, podéis ponerle una imagen, podéis ponerle cualquier cosa. Este ejemplo es responsive. Si yo lo hago más pequeño, ¿veis? Se va adaptando. ¿Vale? ¿Cómo está hecho? Bueno, pues no hay código. ¿Cómo está hecho? Ah, puedo ver con el inspector el código. Botón derecho, inspector de código. Y aquí veo un montón de código, un montón de cosas. Bueno, pero veo que aquí hay un primer div y de mi carrusel. ¿Vale? Porque esto ya es navbar, barra de navegación. Me sale señalada de más arriba cuando paso el ratón. Y esto es mi carrusel. Entonces yo lo puedo copiar y pegar en mi página y a partir de ahí irlo modificando. ¿Vale? Entonces veo que tiene unos indicadores. Tiene... Vamos a ver dónde está lo que yo busco. No, me estoy yendo abajo. Aquí está, al interior. ¿Veis? Y tengo aquí unos div, ítem, 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 ítem. Esto es cada una de las páginas del slider. Si os vais viendo, cambia quién está activo. ¿Veis? Active. Esto es porque Javascript está cambiando quién está activo y el inspector de código me muestra el estado actual del documento. No el estado cuando yo lo cargué que tiene el fichero, sino después de que Javascript haya hecho cualquier tipo de modificación. ¿Vale? Y cada uno de estos ítems es una página, ¿vale? Pues que tiene aquí, pues, una imagen. Y aquí tendrá, pues, el headline. ¿Veis? Aquí este es el headline. Y estos son los párrafos con el texto que han metido. Pues entonces yo cojo aquí, cambio la cabecera, cambio lo que yo quiera y voy cambiando cosas y voy poniendo el HTML que yo quiera. ¿Vale? Hacer un slider con HTML complejo, solo con código puede ser complicado, pero esto de momento es lo que tenemos como herramienta. Si solo queréis poner una imagen, pues, todo el contenido de este ítem lo quitáis y ponéis una imagen nada más y esa es la imagen del slider. ¿Vale? Muy bien. Preguntáis, por ejemplo, por la orientación. Si el responsive de bootstrap tiene en cuenta la orientación del dispositivo y, pues, si la tiene en cuenta, claro. Yo puedo probarlo yéndome al inspector de código con la opción de activar emulación. Veo cómo se ve la página en un dispositivo. Tenía aquí elegido un Google Nexus 10. Vamos a recargar para asegurarnos que está todo bien. ¿Vale? Bueno, vamos a elegir, esto es una tablet, vamos a elegir un teléfono mejor. Nexus 7 y recargamos. ¿Vale? Tengo aquí un Nexus 7 y aquí tengo este botón de aquí que sirve para cambiar la orientación. Está en Portrait, en Retrato, y si le cambio a Landscape, pues, cambia también. ¿Veis? Y se adapta al Landscape. Y aquí con esto podéis hacer todas las pruebas que queráis. Pues, cualquier página, nuestro propio ejemplo, la que sea. Cogemos nuestro ejemplo. Lo pegamos aquí. ¿Vale? Y tenemos aquí nuestro ejemplo. Y lo vuelvo a cambiar. Esto hay, muchas veces hay que recargar la página para que se adapte. ¿Vale? Bueno, aquí es que yo he hecho algunas porquerías, pero vamos. ¿Veis? Y se va adaptando. Otra pregunta. ¿Qué teníais aquí? ¿Cómo? Uno de vosotros que ha preguntado, ¿cómo hago que se colapse el menú? Bueno, pues, es que yo aquí, en este ejemplo, no había puesto un menú, pero, precisamente, la página de carrusel, podéis verlo. La página de carrusel tiene este menú, ¿vale? Que podemos cogerlo del ejemplo, de cualquiera de los ejemplos que hemos visto. Bueno, pues, Bootstrap ya hace que los menús se colapsen solos cuando es necesario que el espacio se vea pequeño. Si yo hago la prueba, voy arrastrando esto. ¿Veis? Se va encogiendo. ¿Veis? Llega un momento en que el menú se colapsa y me sale el botón para que yo elija qué elemento quiero visitar. Incluso si tengo un sub-elementos, pues, le pulso y se ve los sub-elementos. ¿Vale? Entonces, de nuevo, con Bootstrap me lo hace solo. Yo, poniendo cualquier menú, ya Bootstrap va a hacer que sea responsable y que se adapte sin problema. No tengo que hacer nada más de código. Y, bueno, pues, con esto hemos resuelto todas las dudas que teníais. Entonces, comentaros que también habíais preguntado que para resolver el examen, pues, si os equivocáis, como dijimos, podíais repetirlo un día después. Y espero que tenéis intentos ilimitados hasta que lo superéis por tiempo ilimitado. No hay problema en ese respecto. No hay problema en ese respecto.